La Feria del Libro de Guadalajara Palabras del lunfardo argentino Bueno, les conté algunas Confieso que voy a extrañar la Feria del Libro Porque estar en Guadalajara En esta feria donde uno se encuentra todo el tiempo con escritores Con pensadores, con ensayistas Donde tiene oportunidad de hablar de literatura Pero también de disfrutar con recitales extraordinarios Todo ese clima lo vamos a extrañar Y también el que usted reciba en su casa Este programa con lo que podemos transmitirle La Feria del Libro Con un equipo de producción excelente Donde Walter Morales ha estado al frente Y la verdad que nos ha dado todo Para que esta transmisión tenga el éxito que puede tener Bien, nos reencontramos mañana Pero antes nos vamos nada menos que con Rodolfo Mederos Fíjese que bello Lo vemos Hasta la próxima ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!